hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a hacer el cálculo de área por integrales te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción mientras al canal por listo de reproducción buscas cálculo de área por integrales y vas a encontrar cientos de ejemplos acá tenemos que hallar la región que encierran las gráficas de 9 menos x cuadrado y cuadrado más 1 desde 0 hasta 3 bueno mucho cuidado mucho cuidado vamos a hacer un gráfico aunque sea conceptual aunque sea más o menos conceptual pero porque si no imposible no hay modo esta función es una cuadrática que tiene coeficiente cuadrático negativo o sea que tiene máximo y sabe dónde lo tiene en 9 bueno es una anécdota de todas maneras fijate que al eje x lo corta en menos 3 claro menos 3 al cuadrado 9 9 menos 9 0 y en 3 positivo ahí va en 3 positivo donde 3 al cuadrado 9 9 menos 9 0 y acá está el 9 de y bueno esta gráfica x cuadrado más 1 fijate que es cóncava hacia arriba porque el coeficiente cuadrático positivo o sea que en lugar de tener máximo tiene mínimo y donde lo tiene en 1 en 1 tiene el mínimo y bueno no corta para nada el eje x cuando x vale 3 3 al cuadrado me da 9 más 1 10 o sea que para 3 ves para 3 de x que es importante por esto no da por acá arriba da ahí allá arriba bueno ahí va bueno cuál es la región que queremos calcular el área el área que encierran las dos curvas desde cero hasta tres bueno a ver qué área encierran estas curvas desde cero hasta tres bueno primero esta área esta área hasta este punto no hasta este punto que es vamos a ver quién es vamos a ver quién es igual a las dos funciones 9 menos x cuadrado e igual a x cuadrado más uno o sea igual a las funciones para ver cuál es el punto de intersección no bueno juntemos las x en un solo lado 9 que pase el 1 restando y que pase el x cuadrado sumando me queda 9 menos 18 y acá me queda x cuadrado más x cuadrado 2 x cuadrado no bueno que pase el 2 dividiendo me queda 8 dividido 2 me da 4 igual a x cuadrado y pasa al cuadrado como raíz raíz cuadrada de 4 que es 2 y menos 2 porque pasan el cuadrado pasa este dejando un módulo acá por eso te queda 2 y menos 2 claro bueno cuando equivale 2 acá está al menos 2 acá está al menos 2 pero no nos interesa porque no 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 forma parte del problema claro fíjate cuando equivale 2 acá tenés 2 al cuadrado 4 9 menos 4 5 acá tenés 2 al cuadrado 4 más 1 5 o sea que terminemos el proceso acá por las dudas y nos queda registrado en raíz cuadrada de 4 y esto es 2 y menos 2 de los dos resultados nos quedamos nada más que con 2 bueno a ver acá está el área que encierra las dos curvas con respecto al eje x y acá está el área que encierra las dos curvas con respecto también desde hasta 3 bueno o sea que tenemos dos áreas no está y está bien vamos a ver gente linda cuando vos haces la integral entre dos valores de x de una función por diferencial x te da el área que encierra esa función contra el eje de las x o sea si yo hago la integral de esta función entre 0 y 2 me va a dar el área que encierra esta función con respecto al eje de las x después si hago la integral de esta función entre 0 y 2 me da la del área que encierra esta función con respecto al eje de las x si la resto me va a dar el área sombreada entonces esta primera área vamos a ver área 1 esta primera área área 1 es la integral entre 0 y 2 de la función que te hace de techo que es esta 9 menos x cuadrado menos la que te hace del piso que es esta es x cuadrado más 1 todo por diferencial x siempre acostumbrate a que el área encerrada con respecto al eje de las x es la función que te hace de techo menos la que te hace de piso entre 0 y 2 en este caso no es el área 1 bueno a ver hagamos esta integral más amigable a ver es la integral entre 0 y 2 acá me queda 9 restado 1 me queda 8 y menos x cuadrado menos x cuadrado menos 2 x cuadrado integral que vamos a resolver en forma a ver qué te diría mentalmente no la integral de 8 diferencial x es el 8 sale fuera del integral te queda integral de diferencial x que es x o sea que te da 8 x menos integral de 2 x cuadrado el 2 sale fuera del integral te queda la integral de x cuadrado que es x cubo sobre 3 o sea el 2 salió fuera del integral y te quedó x cubo sobre 3 acuérdate que para la integral de x a la n a n le sumas 1 te queda x a la n más 1 sobre n más 1 por eso quedó x a la 3 sobre 3 bueno todo esto para ser evaluado por barro entre 0 y 2 gente linda reemplazar aplicar la regla de barro es reemplazar las x por el superior después restas y reemplazar por el límite inferior pero qué pasa si voy a reemplazar por el límite inferior que es 0 esto va a dar 0 y esto va a dar 0 así que reemplacemos por 2 nada más nos va a quedar 8 por 2 16 menos 2 tercios y acá me queda 2 al cubo que es 8 bueno 16 menos 16 bueno 16 menos 16 tercios no digo yo la cuento 8 por 2 16 es entonces 16 restado 16 porque es 2 por 8 acá 2 al cubo 8 por 2 16 16 tercios esto me da ya te digo 32 tercios y ponele por favor un cuadrado haciendo referencia a alguna unidad de área milímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, octómetro cuadrado, pie cuadrado, pulgada cuadrada, lo que sea pero digamos este por lo menos para decir que esto es un área vamos al área 2 esta área claro ahora se dio vuelta todo porque ahora la función que hace de techo es esta mientras que esta es la que hace de piso ¿ves? ahora esta hace de techo y la otra hace de piso entonces el área 2 va a ser la integral entre 2 y 3 de aquí hasta aquí de la función que hace de techo que ahora es esta x cuadrado menos más 1 menos la que hace de piso que es 9 menos x cuadrado todo esto por diferencial x bueno a ver la integral de 2 x cuadrado y la integral de x cuadrado ya vimos x cubo sobre 3 2 x cubo sobre 3 menos ahora la integral de 8 por diferencial x el 8 sale fuera de la integral y la integral de diferencial x es x esto para ser evaluado por barro entre 2 y 3 bueno a ver vamos a reemplazar todas las x por este por 3 nos va a quedar 2 por 3 al cubo sobre 3 menos 8 por 3 y a esto hay que restarle ahora vamos a reemplazar por 2 2 por 2 al cubo sobre 3 menos 8 por 2 estas dos áreas hay que sumarlas porque fíjate que la región sería toda esta son dos áreas para ser sumadas bueno hagamos cuentas hagamos cuentas nos quedo acá 3 al cubo 27 dividido por 3 es 9 por 2 es 18 18 menos 8 por 3 que es 24 18 menos 24 me da menos 6 después tenemos menos acá tenemos 2 al cubo que es 8 8 por 2 es 16 16 tercios 16 tercios 16 tercios restado 16 porque 8 por 2 es 16 16 tercios restado 16 y esto da negativo y cuánto da negativo y cuánto da negativo menos 32 tercios o sea que me quedo menos 6 menos con menos más más 32 tercios bueno menos 6 más 32 tercios me da me da tanto como 14 tercios 14 tercios 14 tercios u cuadrado bueno listo ahora lo que vamos a hacer es sumar las dos regiones vamos a sumar las dos regiones para decir que el área que encierra esas curvas desde 0 hasta 3 es la primera región que da 32 tercios u cuadrado más u cuadrado es unidad de área cuadrado más 14 tercios u cuadrado bueno cuánto da todo esto 32 más 14 32 ya que malo estoy haciendo cuenta así que la cuenta la toda se va a calcular 46 tercios 46 tercios u cuadrado bueno 46 dividido 3 da confracción así que lo dejo así 46 tercios la suma de las dos regiones nos da el área que encierran las dos gráficas desde 0 hasta 3 bueno gente linda espero haber sido claro todas las preguntas consultas me las es llegar al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau